En 2022 México se enfrentará a la primera generación Afore y con ella el tsunami pensionario. La mayoría de jubilados apenas recibirá 3.200 pesos al mes. Un porcentaje sustancial lo tendrá que aportar el gobierno con dinero público por las pérdidas multimillonarias que registran las administradoras privadas y el ahorro insuficiente de los trabajadores. Estamos ante un tsunami pensionario, sentencia el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Abraham Beladif, en términos absolutos ya sea que se trata de personas de ingresos altos o bajos, la verdad es que las pensiones van a ser muy modestas. Ese es el escenario en el que pronto se sumirán las personas de la tercera edad. Solo faltan 3 años para que la primera generación Afore empiece a pensionarse y en cuanto dejen de laborar, sus ingresos caerán 70% o más de un día para otro. Y es que a quien mejor le vaya recibirá tan solo 30% de su salario, de tal manera que si se tratara del mínimo, cada día percibiría 30.6 pesos para sobrevivir. En casos tan precarios como ese, el erario federal asumiría la carga, reconoce el doctor Beladif. La mayoría, sin embargo, ni siquiera aspirará a esa pensión porque no logrará cubrir el mínimo de semanas cotizadas, 1.250, unos 25 años. En esos casos, los trabajadores recibirán sus ahorros en una sola exhibición y serán responsables de su manutención para el resto de sus vidas. La instrucción del presidente López Obrador y del ahora exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, es que la gran reforma se estaría planteando hasta la segunda parte de la presente administración. El problema no solo se reduce al momento en el que se impulsará la reforma, sino también al fondo de la discusión. Una AFORI es un negocio redondo que sin ningún tipo de inversión captan y especulan con los ahorros, generando millonarias ganancias. El mercado especulativo es el que dicta el comportamiento de las futuras pensiones y de ellos se deriva su inestabilidad. Para convencer al ahorrador de que se cambie de AFORI se le muestra el rendimiento de ese momento, pero en realidad no se puede garantizar una rentabilidad. Puede ser que a las inversiones no les vaya muy bien. En abril de 2019 sumaban más de 3 billones de pesos administrados por 10 AFORI y de acuerdo con la CONSAR corresponde a más de 63 mil millones de cuentas administradas sin voz ni voto de los ahorradores. El capital se invierte en proyectos privados y gubernamentales, como el fallido nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. No hay que retroceder mucho para encontrar minusvalías o rendimientos negativos e eufemismos empleados por las AFORI para referirse a las pérdidas. En el último trimestre de 2018 ascendieron a 138 mil 580 millones de pesos por la incertidumbre que generó el cambio de gobierno y la cancelación de proyectos. Otro punto que beneficia a la iniciativa privada y perjudica a los trabajadores es el de las onerosas comisiones que cobran las AFORI por administrar los ahorros. Pocos trabajadores saben cuál es el costo total de las comisiones y la CONSAR solo informa que se trata de aproximadamente 1% anual sobre el saldo. En un trayecto de 25 años el costo de comisiones oscila entre 23 y 25% dependiendo de las condiciones laborales del ahorrador, estiman los análisis de la investigadora de la UNAM Berenice Ramírez. El actuario Alberto Valencia realizó el cálculo a 45 años y encontró que las comisiones alcanzan el 29%. Aunque México ratificó el convenio 102 de la OIT relativo a la seguridad social, el sistema de pensiones por capitalización individual no es congruente con lo establecido. De acuerdo con el convenio debe existir la certeza de una pensión. Las personas deben percibir por lo menos el 40% de su salario y el Estado debe intervenir como regulador. El objetivo de las AFORI es el lucro, por lo que no buscan cumplir con lo relativo a la seguridad social. Menos del 30% va a recibir pensión. Investigadores promueven una discusión colectiva para formular un nuevo diseño que permita sostenibilidad y viabilidad. Para empezar es necesario hacer una evaluación sistémica de los efectos de la reforma. El sistema no puede perder los ahorros de quienes ganan 5 salarios mínimos o menos. Tienen que garantizarles una pensión que les permita mantener al menos su nivel de vida. ¡Gracias!